A través de un comunicado, la administración del condominio Maestro Puerto Cancún dio a conocer que desde un inicio es consciente que el problema del tráfico hacia y desde la zona hotelera de Cancún es ajeno a este condominio y es ocasionado exclusivamente por el exceso de vehículos que requieren su desplazamiento. Y con el fin de apoyar a la ciudadanía, decidió suspender los controles de salida de la vialidad del condominio en horarios pico hasta el lunes 12 de junio cuando sostendrá una reunión con las autoridades municipales. Asimismo, reiteró que su principal interés es lograr una solución integral al problema de sobrecarga de vehículos y por ello se espera concretar una mesa de diálogo en la que participen todos los sectores involucrados y confía en que a través del diálogo se logre acuerdos benéficos para todas las partes. Cabe señalar que desde el pasado sábado 27 de mayo se implementó limitaciones parciales en la circulación vehicular entre la avenida Bonampak y el boulevard Cuculcán durante horarios pico de tráfico, únicamente en los puntos de salida entre 8.30 a 10 horas y de 17.30 a 19 horas. Con imágenes de Ricardo Vallejo informó para Notivisión Silvia Fernández.